Solo conmigo no es saber cuándo es mi deseo Si te atreves pues yo quiero Ponle una excusa a tu bebé No me sacas por eso, no me sacas por eso Pasé mucho tiempo esperándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Solo sé que yo te bebé Sé bebé Si yo no puedo seguir solo Pero sé que te bote De mi vida te bote Yo te bote Te di banda y te solte Yo te solte Pa' caraja, usted se fue Ute se fue De mi vida te bote Yo te bote Yeah, yeah, mami I hope you guys know what that is guys Today is Ozuna Concert in Tulsa As you guys know I am a big fan of Ozuna I'll be the first one to say it Casey Neistat Bye bye Casey The Rock Dwayne Johnson Bye bye The Rock Dwayne Johnson Kevin Hart Bye bye Kevin Hart Gabriel Iglesias Also known as Mr. Fluffy If I can get a picture with Ozuna Bye bye Gabriel Iglesias I'm excited guys Stay tuned Ozuna Going down Tonight Friday Alright guys I'm on my way right now To go get this Poster For Ozuna I'm probably going to say something Along the lines Ozuna I don't know what I'm going to say To be quiet I'm trying to think But anyways I'm going to go grab this poster And then take it to the house And get it all ready For tonight Alright guys I'm going to grab the poster For Ozuna's concert Right now So I think this is This will pop Right It's bright neon yellow And a bright pink Poster Alright guys I just bought the posters And I'm going to go home right now Hey He's a man Those posters are for me guys So we're on our way right now To go drop off the kids To my brother And my sister And my sister-in-law Caleb and Jessica I appreciate both of you guys For doing this for us I know I'm excited about this But Anyways We're on our way to Toaster We're going through I guess through Stratford Or Ada I don't know I put it on the map So this way is faster So yeah We got some snacks I bought this for a driver Because she likes hot and spicy stuff I got me some Hubba Bubba Bubblegum Some Fritos Twisted Honey BBQ Some blue Gatorade Alright guys So we're on our way To Toaster right now Me and my lovely Beautiful Gorgeous Marvelous I'm running out of adjectives To describe you baby You know I just want Delicia de mujer I'm used to I'm used to Hey 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 Is there any way Is there any way I'm a big fan of this Artist That's coming to Toaster tonight And I'll be at his concert tonight Um I'm trying to figure out Where Asuna's jet landed In case if I can't see him At the concert I can maybe meet him At the private jet place It's 5.48 We're about We're about An hour away From the concert It's Freaking $4.75 For a two axle car If, 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 if It's Then I Bebesita de este marido no te quiere Baby, tú la levantas ¿Por qué? Porque esta noche sí se debe Baby, no vamos hasta que el sol salga Baby, yo sé que esta noche sí se debe Two hours later The BOK Center I'm going to leave this camera in the car Since I don't think they're going to allow it But I'll just be recording with my phone And I will see you guys in about three hours, I guess Let's go make a line Camera, the concert just ended It was an amazing show, of course They didn't let me bring this camera inside So all the footage that I have Next, in the next segment Is going to be on my iPhone Buenas noches, Latino La mierda, Latino Can you buy a little girl? La mierda, FIFA Una mierda, aquí hay la mi Word Una mierda, aquí hay la mi Word C McMahon, ZIPP Pero sé que es difícil de confrontar cuando te enfrenté de mí No sé ni me decir, ya no me sale de mí No tengo que abrir No tengo que abrir No me acuerdo que me dices, ya no, ya Como hago para yo de ti feliz Cuando te miro ya Pero sé que es difícil de olvidar cuando te miro ya Pero tú que dices la verdad Como hago para yo de ti feliz Te miro cuando te miro ya Pero sé que es difícil de olvidar cuando te miro ya Latino Les voy a ofrecer algo Yo he viajado al mundo, he tenido mucha fama He logrado tener mucho dinero Yo estoy en medio de una vida Eso es lo más grande y lo único que nosotros le podemos pedir Con fe es nuestro mejor amigo Y es nuestro mejor aliado Así que yo lo pido a cada uno de ustedes Y gracias por darse siente esta noche Un abrazo 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 ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! De mi vida te boté, y te boté, te di onda y te solté, y yo te solté, cuando más te se fue, y te se fue, de mi vida te boté, y yo te boté, y yo te boté. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!